...de video y de que venció el plazo de la cartelería en la vía pública, esta es la cartelería electoral, que muchos critican, que ensucia, que se vuelan, que además distraen a veces en el tránsito con las señalizaciones. Y bueno, vamos a hablar de este tema, entre otros, con el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia. Buenos días, Cristian, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Está lleno de carteles todavía, cuando venía, venía a mirar. Está lleno de carteles todavía, sí. Hasta la ley de privatización del agua había alguno todavía. Bueno, puede ser alguno que quede, de eso deben quedar pocos, hay que sacar la foto, hay que pasarla al centro de fotografía porque esa es buena. ¿Quién fiscaliza? ¿Cómo son las multas? Bueno, la intendencia fiscaliza permanentemente, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es solamente en periodo electoral. La diferencia es que hay un plazo muy amplio antes de las elecciones departamentales, municipales o nacionales, donde hay una normativa departamental vigente que permite colocar cartelería política en el espacio público en determinadas condiciones. normativa, que es la que tenemos, que nosotros intentamos modificar, de hecho enviamos un proyecto a la Junta Departamental para que fuera considerado, teniendo en cuenta que ya la normativa actual, digamos, no cuida a la ciudad de la manera que entendemos que debería hacerlo. ¿La Junta encajonó ese proyecto como salió de estos días? Bueno, en principio no lo ha tratado. Evidentemente, nosotros desde el Ejecutivo no podemos ni presionar, ni juzgar la actitud o las definiciones políticas del Legislativo. ¿Pero contacto con tu bancada? Más allá de no compartirlo. No, por supuesto, por supuesto. Entiende que no es el momento político. Creo que ahí hay cuestiones que tienen que ver con agendas. ¿Pero se necesita una mayoría especial o te ha alcanzado? No, 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 no se necesitan mayoría especiales. Sí cuando lo enviamos pedimos que en la medida de lo posible, por lo que significa, salga con un acuerdo partidario suficientemente amplio, porque poco sentido tiene de una norma nueva que ya arranque, sobre todo por el tema que trata con la mitad del sistema político en contra. Hay que trabajar un acuerdo. Pero evidentemente es una agenda que hay que imponerla. Por eso nosotros también estamos tratando de hacer este esfuerzo e incluso personalmente ponerme al frente de este esfuerzo, porque tiene que ver con una agenda ambiental que hay que imponerla, una cuestión del espacio público, e incluso debe tener que ver también con cuestiones de agendas generacionales. A esta altura uno se pregunta hasta dónde mucha gente comenta que los carteles le son contraproducentes. Es decir, veo un cartel y digo, no, a este no lo voy a votar porque está poniendo un cartel de plástico y está ensuciando la ciudad, después no lo va a sacar, pero lo siguen haciendo. O sea, que se ve que hay algún efecto positivo en determinada gente todavía hay. O sea, que la presión electoral no es suficiente para... Evidentemente es el formato de publicidad electoral más económico, eso está claro. Y tampoco significa eliminar al espacio público como espacio político, ¿no? Que quede claro que el espacio público para nosotros sigue siendo el espacio político por excelencia. Pero se trata de darle un orden. Llegamos a ver esta campaña carteles que me digan, eran obscenos, ¿no? En algunos casos eran un metro y medio, dos metros, o sea, colgados de los que todavía están. De hecho hay algunos de precandidatos que ya no están corriendo, ¿no? Que es lo que desde la Intendencia les pedimos. Entendemos que la normativa ampara a los que todavía corren. Porque en los 120 de la sangre... Hay alguna precandidata que ni siquiera llegó a la interna. Claro, hay algunos que ya no tienen sentido hace mucho rato, ¿no? ¿Qué respuesta vienen teniendo de los representantes políticos? Porque esto se viene trabajando ya de hace un año. Lamentablemente... ¿Buena, mala? Es disímil, no es igual. Ya incluso antes del primero de marzo, en todos los partidos políticos hubo precandidaturas que cumplieron perfectamente y hubo las que no cumplieron nada. Nosotros igual hemos colocado sanciones y multas a todos los partidos. ¿Económicas? Sí, sí, económicas. De hecho están corriendo y, bueno, esperamos que sean abonadas. ¿A todos los partidos? ¿A más alguno que a otro? ¿Esa percepción? Sí, bueno, pero eso... Sí, pero eso depende de la cantidad de cartelería colocada. No, ya sé, pero por eso habla de la cartelería también. Son unas mil sanciones que se han colocado hasta el momento en este proceso electoral. Más o menos unas 400 son del Partido Nacional, el resto se dividen entre los tres partidos mayoritarios. ¿Y las pagan las multas? Bueno, deberían pagarlas. Todavía están en los plazos donde, debido proceso, algunos casos pueden recurrir, las pueden presentar... ¿Y qué pasa si no las pagan? No, bueno, eso queda ahí, o sea, se tiene que pagar. O sea, no hay forma de... Es como que no pagues la patente del auto. ¿Y qué pasa si sigue pasando el tiempo y no las retiras? No, 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 llegado un momento... Esto pasa en todos los periodos electorales. Hay un momento donde la intendencia va y lo retira. ¿Cómo es la sanción? ¿Es por, por ejemplo, si el incumplimiento es general o es por cartel? Bueno, en realidad la normativa dice que son cuatro URs por cartel mal colocado. La verdad es que la intendencia en general no coloca una multa por cartel porque si no sería una multa por columna lo haríamos impagable. Sería millonario. Sería millonario. Había hablado de millones o millones de pesos. Bueno, pero ¿sabes cómo lo sacaríamos? Se levanta una cuadra, se coloca una sanción. Por eso en la normativa nueva que enviamos en el proyecto cambiaba de cuatro URs a una UR, cuestión de hacerlo realmente... No, 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 no. Había hablado de mil pesos por cartel. Lo pasábamos a eso, que igual es una plata de plata. ¿Y en qué creo que el proyecto... Digo, pero a uno que comete una infracción le cobran todas las URs. ¿Por qué se hace diferencia con los partidos políticos que están incumpliendo con la normativa y no se le cobra todas las URs? Por mí cóbrale todas las URs, mirá que no tengo problemas. Yo soy contribuyente de Montevideo y que paguen hasta el último piso. Claro, claro, le respetemos la normativa, le colgás esos carteles espantosos que contaminan todo y encima, entonces yo voy a pedir que me, no, a mí también, perdoname, cada vez que me manda una mala, perdoname alguna, porque para mí es impagable también. Siempre sucede cuando las normativas quedan fuera de, digamos, de uso, de hecho, esa normativa poco se aplicaba antes, lo que se intenta es irla acomodando y enviar un proyecto a la Junta Departamental para que se, digamos, actualice. Y además de lo que está fuera de uso, en realidad, es la cartelería de ese modo, ¿no? Del modo que se hace. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero... Pero entonces capaz que lo mejor es aplicar la sanción que hay hoy y que no lo hagan más por la misma razón que la gente ya no toma y maneja, porque te arranca la cabeza. De hecho, llevamos mil aplicadas. Mil. Claro, pero no es lo mismo que no pagues la patente y que no puedas circular con el auto porque no pagaste la patente y otra cosa es esto, que a la Asociación Civil Partido X le pongas una multa y cuál es, qué pasa después, si no la paga. Pero mandale la factura completa, Jaime, Teresa Verónica Alonso bajando carteles, ella misma en la caleta. Quizás haya que llegue a poner la normativa de que no pueda colocarse carteles y están las multas sin pagas. Eso la verdad es que en el proyecto no está, pero perfectamente... Pero además, digo, contratan gente para que las coloquen. Igual creo que hay algo de fondo que hemos intentado trabajar con los partidos ya desde el año pasado, siendo prosecretaria, habíamos convocado a los partidos políticos a la sala de acuerdo, que fueron todos además avisándole que íbamos a ser muy estrictos con el cumplimiento, que tiene que ver con una cuestión de dar el ejemplo del sistema político con el cumplimiento de una normativa que uno mismo como partido político vota. Bueno, evidentemente no la están cumpliendo. Pero además vos tenías un proyecto para ampliar la zona de prohibición. ¿En qué quedó? Bueno, el mismo proyecto, además de cambiar el régimen punitivo, ampliaba la zona de exclusión a prácticamente todas las avenidas, Ciudad Vieja, Casco Histórico y Rambla de Montevideo. Y dejaba, bueno, algo de cartelería dentro más de los barrios, digamos. Ha fracasado con total éxito. No, no, no. Yo creo que hay temas que hay que ponerlos en la agenda. No, está bien, pero no pasó nada. Hemos visto carteles horribles en fachadas históricas sobre 18 de julio. ¿No? A una cuadra la intendencia. Es terrible. Yo creo que lo que estemos debatiendo estos temas en plena campaña ya es un éxito. Hay que ponerlo en la agenda, la gente se tiene que empoderar. Y lo que tenemos que lograr, como en muchísimos procesos políticos de los últimos años, es que el sistema político se vea permeado de lo que la ciudadanía también... ¿Cómo le cuesta el sistema político, y esto no sos responsable vos, los temas permearse, los temas cuando tiene que ver con ponerse los propios límites? No se votan las leyes de financiamiento, no se votan las leyes de enriquecimiento ilícito, no votan ni siquiera en la Junta una norma más dura con los partidos. Votan una ley para cobrar las bolsas de plástico, para retirar el plástico, y después no repitan la normativa de la cartelería, cuando te encajan en todo carteles por toda la ciudad. O sea, uno se ponga el sallo que le corresponda ahí, ¿no? Sí, 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 está bien, por eso. Hacemos los descargos. Fue un descargo. Sí, sí. Estás enojado. Dejá de todo eso por escrito y llegar al buzón. Pero vos también estás enojado, porque vos tenés la misma idea que quizás muchos montevideanos, pero ni siquiera la bancada del Frente Amplio, ni siquiera la bancada de tu partido, se pone de acuerdo, está de acuerdo, porque están en campaña y quieren aprovechar la mayor cantidad de espacio para después poner cartelería. Seguramente habrá otras cosas de correr este año que suceda lo mismo, pero bueno, también tiene que ver con esto de intentar poner temas en la agenda y que la gente lo vaya discutiendo. Bien, hablemos de los conductores de aplicaciones que tienen hasta el 25 de agosto, ¿no? Para inscribirse. Sí. ¿Cuáles son las...? Toma, toma. Pensé que me va a pagar. No, no. ¿Cuáles son las características? Bueno, bien, las características en general están ahí en la web, yo no las conozco de memoria, pero lo importante de esto es que logramos primero el marco normativo en la Junta, que recuerden que fue toda una discusión importante, ahí había intereses contrapuestos lógicos también entre los taximetristas, los que ya hoy son conductores de Uber, el propio sistema de transporte, digamos, liderado por la Cámara de Transporte, hubo un acuerdo, un acuerdo interpartidario, que además fue, creo que ampliamente votado, si no fue por unanimidad anduvo ahí, y permite seguir mejorando el sistema de transporte. De nosotros, desde el último informe que hizo el Departamento de Movilidad, admitió que en los hechos, estas nuevas tecnologías han ayudado a mejorar el sistema de transporte público en Montevideo, así que para nosotros es una alegría que se abra, y había una demanda importante, a mí por redes me llegaba permanentemente el que ya se había comprado el auto, el que estaba esperando que se abriera el registro, porque justamente cuando se cortó, cuando se puso un límite, fue para hacer este estudio, a ver cómo había impactado... Y además se había pospuesto, ¿no? Sí, pero también para saber qué había pasado con esto del ingreso de las aplicaciones, que había que parar como para saber hasta cuánto se puede soportar, porque tampoco uno puede hacer pedazos del sistema porque hayan 8, 9 o 10.000 autos, y después ninguno pueda vivir de eso, ¿no? ¿Y usted para Montevideo, en el Congreso Intendente, no se ha planteado el tema? No, no se ha planteado el tema. No, esto lo maneja cada departamento. Bien, Cristian, ¿preocupa la situación que vivieron las personas de calle con este invierno? Hubo muertes, habló la Ministra de Desarrollo, el Congreso Social, también lo que le toca a la Intendencia, y dentro del Frente Amplio hay varias propuestas. La vertiente activista, por ejemplo, es prohibir a las personas que duerman en la calle. Casa Grande e ir se oponen. ¿Cuál es tu opinión? Es un tema súper delicado. Yo creo que es difícil llevarse a la gente por la fuerza. No creo estar absolutamente de acuerdo con eso. Lo que sí está claro es que alguna solución más de fondo hay que encontrarle, ¿no? Yo no sé si es la internación compulsiva, pero evidentemente alguna herramienta legislativa más hay que encontrar. Uno puede entender que el espacio público es de todos y que cualquiera de nosotros puede deambular y puede sentarse en la plaza y capaz que un día... A veces antes y no está bueno que venga y te dormiste y te llevaron. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando se generan... Y te lastre a vivir. Claro, campamentos y demás. Ahora, tiene que estar claro que... La ley que falta, si las personas en la calle no están dando resultados. Sí, morir de frío en la calle no. Tiene que estar claro, además, que a esa persona uno le puede obligar realmente a no estar ahí, pero tiene que estar la opción B, ¿no? O sea, tiene que haber espacios suficientes y refugios suficientes para cada una de esas personas que están en calle. O sea, tiene que haber también una respuesta que tenga que ver con la salud. Acá hay un tema de salud mental en la gran mayoría de las personas que están en calle, que es muy profundo. Y creo que ahí nos está faltando mucho más que en las respuestas a veces desde el punto de vista social o desde el punto de vista de infraestructura. O sea, la Intendencia ha puesto infraestructura, el Ministerio de Desarrollo Social también. Pero muchas veces el tema no es ese, ¿no? Va por otro lado y que tiene que ver con un trabajo más cultural y de salud. Por eso. Cristian Dicando, muchísimas gracias. ¿Para dónde va Pagnolia en octubre? Estamos trabajando ahí, intentando un Frente Generacional que va a estar interesante. Vamos a ver los próximos días. Y bueno, te diré una pista. Frente Generacional con el IR, supongo, puede estar también. Puede andar ahí con algunos más. Sí, vamos a ver. Y algunos más. Sin cartelería en la calle. Sin cartelería en la calle, por supuesto. Gracias. ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué te sacamos? Le voy a bajar yo. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...